¿Qué es el lío? ¿Vos te imaginás en Argentina, como decía Cholo y Dani también, visto con ojos argentinos, te imaginás quedarnos sin Mundial? No, no. Una documentación falsa de un equipo, pero lo sancionan recién en la próxima eliminatoria. No, es tremendo. Y lo mirás por televisión, bravo. Y la sancion es económica también, no solamente la quita de puntos en la siguiente eliminatoria, sino económica, pero te pones en el lugar del equipo que terminó perdiendo. Claro, no es nada. Es como clasificarte la Copa Libertadores, que te dan, no sé, 3 millones de dólares por participar, y que la multa económica sea 500.000. Bueno, gané los 500.000. Y aparte reconocen que tu reclamo era válido, porque era un reconocimiento de ese reclamo. Eso es lo más frustrante para los que reclamaron, ¿no? Eso es lo que debe generar bronca. En Chile, imagínate, de verdad, es raro, es insólito. La sancion tendría que ser más fuerte. Si es para el año siguiente, para el Mundial siguiente tendría que ser más fuerte. Dame la tabla de la eliminatoria, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? ¿Pasa que la eliminatoria que viene? Es distinta, ¿viste? Pero, como que Ecuador no tiene la posibilidad de participar en el próximo Mundial. Ah, vos decís que no tenga. Y claro. Claro. Tendría que ser más fuerte. Anularle la posibilidad de que pueda clasificarse. No, pero acá lo insólito es que el error lo comete en una eliminatoria y no se lo sanciona en esa eliminatoria. Lo que pasa es que también es cierto. Porque está sobre la fecha del Mundial, Leo. ¿Qué es lo que pasa con el mundo? No, porque tardaron mucho. Tardaron un montón. El TAS tiene esos tiempos igual, ¿eh? A 12 días del Mundial deciden... Bueno, hay que adelantar un poco los procesos también del TAS. Pasa que es una especie de tribunal, si bien es deportivos, le rigen algunas facultades a los tribunales ordinarios de los países. Por eso las demoras también, ¿no? Es el Tribunal Arbitral del Deporte. La Comisión de Disciplina de FIFA hubiese resuelto mucho antes que lo hizo, de hecho. Por eso Chile recurrió a TAS también, ¿no? Pero están confirmando que hubo cierta trampa porque falsificación de documentos de alguien que dice ser ecuatoriano pero no nació en Ecuador, ¿no? No nació en Ecuador. No nació en Ecuador. Entonces yo me acuerdo de hablar con dirigentes ecuatorianos, con abogados ecuatorianos. No, no, lo que dicen los chilenos y los colombianos no tiene ningún sentido. Por favor, el chico nació en Ecuador. Bueno, hoy el fallo del TAS indica que el futbolista Castillo no nació en Ecuador, nació en Colombia y que es justificada o justificado el reclamo de los dos países, pero se quedan sin Mundial el que va a Ecuador y entonces tres puntos le sacan la próxima eliminatoria. Estamos viendo que atarde de noche, ¿sí? Con la falsificación de documentos, que es algo realmente grave, muy probablemente le impidan ir al próximo Mundial, al de Estados Unidos, Canadá y México 2026 porque es muy grave lo que pasó. Bueno, a ella es diferente, a ella es diferente la sanción, porque es como que la federación es parte de esta falsedad. Exacto. Entonces, digamos, si vos sos parte, con tres puntos no basta. No, ellos lo que consideraron es que la competición no fue afectada por esta violación de las reglas. Ellos no consideran que la competición que tenga que ver con el Mundial, eso por lo menos es lo que está detallado en el fallo. Pregúntale a Chile, a Chile piensan distinto. Es lo que ellos consideran, ¿no? O lo que han manifestado en el fallo final que se divulgó hoy. Pusieron a un futbolista diciendo que era cuantoliano, pero era colombiano. Entonces, los chilenos y los colombianos, justamente... ¿Jugó solo ese partido? No, creo que jugó muchos partidos. No, jugó varios. Bairon Castillo fue jugador titular, lateral, con Messi cambió la camiseta, la mostró. Yo me acuerdo de las publicaciones, estaba muy abatido él, estuvo muy mal compungido en estos tiempos. Pero bueno, hoy la FIFA, el Test, falló en contra de Ecuador, pero como estamos a 12 días del Mundial, Ecuador juega la Copa. De hecho, va a jugar con Qatar. ¿Y él va a jugar? Sí, creo que sí. Está en el equipo de Alvaro, en la cabeza. Lo raro es eso, que lo dejen jugar. ¿Sabes qué pasa? Que si lo sancionan a Bairon Castillo en este Mundial, Ecuador no lo podría jugar, ¿entendés? Como a Ecuador lo sancionan en las próximas eliminatorias, a Ecuador no. Pero vos no le podés permitir jugar este Mundial y suspéndelo para el próximo. Bueno, pero con ese criterio tampoco le tendrían que permitir a Ecuador jugar. Pero me parece que salió justo ahora el TAS. No, o sea, la falsificación tiene que ver con el lugar de nacimiento, porque lo que dicen es que si bien es cierto que el pasaporte ecuatoriano era auténtico, la información contenida en dicho pasaporte era falsa. Y lo que decía ese pasaporte, que su lugar de nacimiento había sido en Ecuador cuando en realidad nació en Colombia. Ahí está. Ese es el tema. La sancion es muy leve para Ecuador también, ¿no? Estamos hablando de tres puntos en la próxima eliminatoria. Tres puntos y tiene que pagarle Ecuador 10.000 francos suizos a Chile y a Perú. Sí, y además... Y 100.000 francos a la FIFA. Y 100.000 francos a la FIFA. A la FIFA, exactamente. Fijó las fechas de 4 y 5 de noviembre en el caso Bayron Castillo. Bueno, la verdad debe ser un lío Chile-Colombia. Lo primero que dice TAS es Ecuador juega, es lo primero que aclaran. Y debuta en el Mundial. Exacto. Abra la Copa del Mundo. Abra la Copa del Mundo. El primer partido de la Copa es Qatar-Ecuador. Se nos pone bien que Ecuador vaya, nos gusta Ecuador, que Alfaro hizo un trabajo maravilloso. Ahora, si ellos detectan que hubo irregularidades, llama la atención, yo pensé que no había ninguna irregularidad. Sí, yo pensé que sería largo. Confiero lo que me decían. Ahora, ellos dicen que sí, pero lo sancionan para la próxima. Es raro. Porque claro, los tres puntos de estas eliminatorias que pasaron no tienen el mismo valor que los tres puntos que le van a descontar, porque estos tres puntos los dejaban afuera. Ahora vamos a ver la tabla. Vamos a ver la tabla de la última eliminatoria. ¿Qué quedó en repechaje? ¿Quedó en repechaje? ¿Ecuador? Sí. No sé. A ver, vamos a ver la tabla. Vamos a ver la tabla. No quedaba fuera directo. Yo me acuerdo que Chile reclamó puntos en la eliminatoria anterior y gracias a esos puntos que reclamó Chile fue Perú el Mundial. Claro, Ecuador terminó con 26, Colombia con 23. 26 y 23. ¿Jugarían un repechaje? ¿Hubiera jugado el repechaje? Claro. Perú jugó el repechaje por terminar quinto con 24. Hubiese jugado repechaje ¿quién? Ecuador. Ah. No, claro. O sea, depende de cómo lo hubiera pasado. Ecuador terminó con 26 y Colombia con 23. Bueno, hay que sacar los tres puntos a Ecuador. Hay que ver la diferencia de goles. Por eso Colombia también reclamaba. No, me parece que... Y Chile terminó con 17. Me parece que Ecuador tenía mayor cantidad de goles. Ajá. Por eso quedaban repechaje. Ecuador 26. Perú 24, Colombia 23. Perú se clasificó para el repechaje. Ecuador directamente. Pero Ecuador con una diferencia de más 8. Claro. Y Colombia con una diferencia de más 1. Ajá. Por lo tanto está bien lo que dice el negro. Quedaba repechaje. Yo me acuerdo que si le sacaban los tres puntos, quedaba jugada repechaje. Lo que deja claro el fallo es que el jugador no recibe ninguna sanción. Es la federación la que recibe la sanción. Que hizo la documentación, que fue la que presentó justamente los pasaportes. Porque el jugador es reconocido como ecuatoriano. Ellos dicen que no se puede meter con la legislación del país porque Ecuador lo reconoce como un ciudadano ecuatoriano. Yo me acuerdo de un árbitro que dirigió hace poco Huracán. Que decía, Agote que se llamaba. Agote. Sí. Dirigió muy mal el partido en contra de Huracán. Huracán hizo un reclamo porque él decía que era venezolano y en realidad era colombiano. Y había jugado creo que Nacional de Colombia contra Huracán y cobró mucho para Colombia. Para Nacional. Entonces ahí hizo un reclamo Huracán. Muchachos, ustedes pusieron un partido internacional entre colombianos y argentinos a un colombiano. Y la Comebol dice, no, 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 es venezolano. Claro. Se investigó, Agote. Y había nacido en la frontera. Exacto. La familia era de la frontera. Creo que eran venezolanos, pero el parto fue en Colombia. Eso nos contaban después en la historia, pero claro, Huracán reclamaba. Ya había perdido, Nacional fue a la final. El hombre puede ser malo igual haya nacido de qué lado de la frontera. Pero Huracán decía, no, me pusiste en un partido entre colombianos y argentinos a un colombiano. Claro. Dame los puntos. Y la Comebol dice, no, 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 es venezolano. Pasa que la familia era venezolana, pero el papá y la mamá cruzaron la frontera para tener... Es malo, pero es venezolano. Es mal árbitro, pero es venezolano. Para el parto, cruzaron la frontera. Bueno, esto está pasando en estos momentos. Imagino lo que debe ser Chile y Colombia, con lo que acaba de confirmar el TAS, que notó irregularidades en la documentación de Bayro Castillo. Es sancionado con dinero, con tres puntos para la próxima eliminatoria, pero Ecuador igual juega el Mundial. Juega la Copa del Mundo. Y Argentina debuta en ese estadio que vemos en el cuadrito de abajo, Gustavo. Dice que es bonito, ¿no? Luzail. Sí. ¿Es el más grande? Sí, y ahí se juega la final. La final, claro. Es el más grande. Argentina juega dos partidos en este estadio. Los dos primeros, exacto. Tiene capacidad para 80.000 personas. Ah, ahí empezó por estar estudiando. ¡Oh, mamá! Y como no fue a sorteo, eligieron este estadio para el grupo de Argentina. ¿Por qué? Porque los países que más tickets compraron fueron Argentina, México y Arabia Saudita. Estados Unidos también. Bueno, pero en ese ranking, en los primeros lugares, están México, Argentina. Mirá qué estadio. Mirá qué estadio. También se va a jugar Uruguay, Portugal. Están impresionantes. Usándolos para secar y mantener las lámparas del sepe, exactamente. Sí, tiene cuatro tribunas, mirá. Qué hermoso, ¿eh? ¿Verdad se acordó de la onda de arriba de la Manchester City? Qué lindo. Ojalá. Qué lindo es. Mirá los palcos que tiene. Sí. Qué maravilla. ¿Me podés gestionar un palquito? Porque así, buen aire acondicionado. Estemos tranquilos, Gustavo. Mirá la foto que se va a sacar Gentile ahí. En ese copón. Pero no hay que tocarla la copa, por Dios. ¿Esa tampoco? No, no, por Dios. Esa sí. Vos sí. Si vuelves a la... ¿Esa sí o no? Recollo, recollo. ¿Cómo? Bueno, acá tenemos la tabla. Da un minuto, vení, vení, vení. Acá tenemos la tabla para verla bien. Brasil 45, Argentina 39. Un partido menos porque no se disputó. Sí. El que ya conocemos que se superió a los 5 minutos. 28 para Uruguay. Sí. 26, Ecuador. Lo que pasa es que Perú y Colombia no sabían cuál era la sanción. Exacto. Igual que Chile. Chile también reclamó, ¿eh? Sí. Se determinó que le sacan 3 puntos para la próxima. Exacto. Si le hubiesen sacado 3 puntos ahora, 23. Sí. 23. Perú iba derecho. Perú iba al Mundial, Perú. Perú iba derecho. Perú directo, sin repensaje. Perú iba al Mundial. Sí. Sí. Y la plaza de repechaje la disputaba en Ecuador y Colombia. ¿Cómo debe estar Perú también? Igual, en el momento que hace el reclamo Chile. Ese es el tema. Faltaban 3 o 4 fechas. Por eso. Sí. Están en Chile como están. Es como que lo encaminaba a los de abajo. Chile reclama mucho antes. Sí, después Chile perderá un partido en el medio. Chile reclama mucho antes de quedarse sin posibilidades numéricas. Si acá le sacaste, si va a 23, hay que ver la diferencia de goles. Sí. Pero Colombia pensó que Perú iba a sacar en 4 puntos, no 3. Y un tema más. Y un tema más. Yo me acuerdo cuando se dio el caso anterior de un jugador boliviano. Un jugador boliviano que tuvo irregularidades. Entonces Chile hizo el reclamo. También estaba Chile involucrado, claro. Claro. Un equipo había empatado. El otro había... Creo que había perdido. Le dieron los puntos por ganado. Es una cosa así. Entonces, ahí Perú pasa al Mundial. Pero ahora hay que... Un reclamo de Chile lo metió a Perú en el Mundial. Hay que cambiar algo. Porque la justicia cuando tarda, deja de ser justicia. Porque ahora ya Perú jugó su partido de repechaje. Esto lo van a tener que cambiar y tomar la decisión en tiempo y forma. Es correcto. Lo que digo es que el primer reclamo no es al TAS. El TAS es una instancia superior cuando ya los otros reclamos están cerrados. También en eso viene la demora. Y reclamada la FIFA te dice no, apelada te dice no, pasa el TAS. Y pasa el tiempo. Hoy estaría Perú en el Mundial. Hoy Perú debería estar en la Copa del Mundo. Que se quedó afuera por penales del repechaje hubiese estado en la Copa del Mundo. Y Ecuador tendría que haber jugado el repechaje. Y Ecuador del repechaje sí se mantenía esta sanción de tres puntos, ¿no? Es más, por diferencia de puntos clasificaba a Ecuador al repechaje. Claro. Pero si no era por diferencia de puntos tenía que jugar con Colombia. De goles, de goles, de goles. Tenía que jugar con Colombia. Pero ¿cuántos puntos le tenía que sacar a Ecuador? Si incluyó mal el jugador toda la Copa. Y probablemente en todos los que haya jugado el jugador. Por eso te digo. Desde el sentido común, ¿no? Desde el sentido común. Tiene que sacar todos los puntos que él jugó. Porque lo que evaluás es cuando alguien reclama. Ahora, eso te siente una jurisprudencia. Porque todos los que jugaron contra Bayron Castillo te reclaman. Y sí, pero pará, pará. Porque es verdad lo que dice Negroró. Me quedé pensando. En un partido de country o de plaza o de barrio. Vos presentabas documentación. Sí. Si pones un jugador más grande de la edad permitida, te quitan los puntos. Pero ahora, me quedé pensando en lo que dijo el negro. En este contexto, ¿no tendría que jugar Castillo? El Mundial. No. Bueno, sancionan a la federación. No está sancionado. Pero ni siquiera por sanción. Porque no corresponde su documentación al país que representa. A mí me parecía raro que el chico esté tan mal. La verdad es que el tipo estaba mal, estaba compugido, no quería hablar, estaba penado, deprimido. Salvo que después le hayan hecho la nacionalidad. Claro, él oficialmente tiene su documento ecuatoriano. El tema es que no constaban las actas de que había nacido allí. Y eso es lo que terminó encontrando la Federación Chilena de Fútbol. Y justamente son los documentos que presentó para elevar esta denuncia. Si tenemos el comunicado de FIFA, pónemelo. Porque con este antecedente detalle da. Yo pierdo con Ecuador en el Mundial y presento la queja. A propósito de lo que decían, Gustavo, Leo y Guille, respecto de los tiempos del TAS. Fijate lo que tardó cuando Boca presenta el reclamo por la final de Madrid. En aquel momento incluso fue más lenta la salida del fallo. Tardó un año y dos meses. Fue el reclamo en diciembre de 2018. Y en febrero de 2020 recién el TAS se expidió y le dio el título. Y Boca quería ir a la Copa del Mundo. Boca quería ir al Mundial de clubes. Claro, pero tardó un año y dos meses. Por eso digo que el TAS tendrá que adecuarse a los tiempos de los clubes o de los futbolistas. ¿Cómo es el TAS? El que tiene que resolver más rápido es la FIFA. Pero no resolvió o lo dejó pasar. Pero el que tiene que resolver más rápido es FIFA. Lo cierto es que hoy Perú estaría en la Copa del Mundo. Sí. Y Colombia estaba con la expectativa. Chile que hace el reclamo. Además, ¿te acordás que cuando se da el veredicto inicial, la tapa de los diarios ecuatorianos fue Chile otra vez afuera del Mundial? Sí. Atención, que tenemos noticia de último momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Noticia de último momento. Atención. Atención. Mariano, que repite con López Pá. El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirma la participación ecuatoriana en el Mundial. El día de hoy, martes 8 de noviembre del 2022, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, emitió su resolución sobre el caso iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile y la Federación Peruana. Los dos reclamaron. Claro. Y a Perú y a Mundial. En la que se confirma nuevamente la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022. Dicha resolución indica que la actual administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol utilizó los criterios correctos de elegibilidad a la hora de convocar al jugador Bayron Castillo. Sin embargo, se considera que en determinado momento la documentación del jugador no contenía información correcta, lo cual, de acuerdo al TAS, acarrearía una sanción para la Federación de Ecuador. Ecuador, a 12 días del inicio de la Copa del Mundo, donde además Ecuador jugará el partido inaugural, se ratifica de forma definitiva la cuarta participación de la tri en una cita mundialista. La Federación Ecuatoriana de Fútbol está analizando los próximos pasos a seguir en virtud de que no comparte la sanción impuesta por el TAS. Muchachos, agarren esto y jueguen, porque... A ver si el reclamar sale mal. Este es el comunicado últimamente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.